Y si en Manchita a Chabeli le quedan todavía muchos borreguitos que recibir, en Valencia del Ventoso la paridera ha llegado a su fin. Es un día para hacer balance y nuestra Vero tiene muy claro cuál ha sido la mejor madre durante esta etapa de partos. Mira, no vamos a tener ni que entrar para verla, que si nos ha colocado poco bien. Ahí tenemos la 071, la joyita de esta paridera. De las dos que están es la más clarita, la de las tetas de más pico, la 061, esa que se acaba de echar para atrás, del collar más claro. La única que ha tenido cuatro hilizos y además súper bien porque ha tenido tres hembras y un macho, que además se va a quedar para sementar lo más seguro. Mira si está gorda y ha tenido cuatro. Ya veréis la diferencia de cuando nacieron ahora mismo, que tienen un mes, que os lo voy a enseñar ahora mismo. Aquí están comidos chiquininos. Y ahora los vamos a ver con un mes de vida, para que veáis la diferencia. El balance ha sido bastante bueno, nos han parido unas 50-60 cabras entre adultas y primerizas y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados. Hemos perdido seis en el proceso, antes y durante un par de ellas. Son cosas que pasan, por más empeño que les quieras poner, siempre puede haber alguna falta. Mira los regalitos que me ha traído la paridera. Estos son los más chiquititos, que los tengo apartados de los grandes porque si no se me amontonan y puede pasarle algo. Mira qué cosa más bonita. De todas las parideras solo me han salido unos con los ojos azules. Mira lo que más ves a estos tranquilos, que lo que nos interesa hoy está ahí dentro. Son los cuatrillizos. Espera más que me meta, ya verás tú la que me van a liar. ¿Qué pasa? Ven, veniros, que voy a sacar no más que los cuatro. Si no, no nos van a dejar ni andar. La verdad es que el número de chivitas ha sido espectacular la cosa. Ya estáis viendo la cantidad de hembras que hay, que casi todas las que veis aquí son hembras, no siendo cinco o seis machitos que he dejado yo para criarlos. Aquí está la cuarta, está en discordia. ¿Qué me faltaba? A ver si no se me salen los demás. Pues están deseando. Ahí, ya está. Como es su cumple mes, pues este es un regalito para ellos. Voy a cogerlo, que es una pelotita que les tengo aquí preparada, que no sé si jugarán con ella o no, la verdad. Se la voy a tirar a ver por dónde les da. Estos bichos lo mismo les da por jugar que lo mismo les da por tenerle miedo. Se ha pedido lo que hacen. Si yo viera la primera arabero, en la primera paridera, hace trece o catorce años que me parieron las primeras cabras, os puedo asegurar que no tiene nada que ver con las de ahora. La miran con una cara como diciendo esto, que es por Dios. Yo tengo compañeros que a lo mejor no los crían en estas salas típicas de Slam, que es todo plástico y pues sí, les tienen que poner, les ponen cubas, les ponen pelotas y les ponen cositas para que ellos se entretengan. Estos míos, como veis, pues son un poquito más de campo. Los he soltado y mirad lo que están haciendo, comiéndose las hojas del olivo. Tienen piedra, pues saltan por las piedras. Voy a ir a por los demás y los voy a echar para afuera, que se junten ellos con sus hermanitos. Amos bonitos. Esto que veis por aquí, las sesenta estas, esto no es nada para lo que viene dentro de un par de meses, que se nos viene una paridera bastante buena, por lo menos para lo que yo esté acostumbrada. Tienen que parir unas ciento sesenta entre chivas primerizas y de segundo parto. Así que ahí es cuando vamos a tener que apretar el culo, como se suele decir. Se saltan por encima. Sí, vosotros lo que queréis es leche y ya está, que la leche está más rica. Menudo éxito esta primera paridera de la temporada, Vero. Qué alegría verte tan feliz rodeada de tus cabritos. A ver si el año que viene hacen un poco más de caso a la pelota.